¿Qué pasa coleguitas? Soy Sinlung66, también conocido como Liyao-San y hoy en lunes más vamos a echar una partidilla. Hoy echamos una partidilla a Reus Reus es un juego que salió hace un par de semanas y es un juego que trata... bueno es un juego de los llamados God Game o juegos Dios es un juego de estos en que somos una especie de dios y lo que tenemos que hacer es modificar la tierra, el entorno para que las personas, los pueblos o civilizaciones que creen en nosotros vayan prosperando bueno en este caso controlamos esta serie de gigantes como podéis ver tenemos el gigante del pantano, gigante de roca, gigante de bosque y gigante del mar cada uno con sus diferentes habilidades y lo que tenemos que hacer es adecuar este planeta que está seco y estéril para que tenga vida y los seres humanos puedan asentarse además de prosperar y continuar con su civilización entonces lo primero como siempre la base de toda la vida es generar agua entonces nuestro gigante del océano, gigante del mar vamos a crear aquí un nuevo océano pues ya habrá dado en lo que es la superficie un trozo de mar luego con el gigante del bosque podemos hacer en las zonas húmedas del planeta hacer crecer nuevos bosques, nueva vegetación el pantano hará lo propio con los pantanos y el gigante de tierra nos hará una montaña donde alrededor tendremos desiertos vamos a ver aquí como se van desplazando a través del mundo luego además de tener habilidades como el pantano de crear nuevos elementos a tierra también nos podemos mandar poner animales, vegetación, minerales, diferentes formas de hacer que la vida en el planeta prospere creo que llegará bien, si ya tenemos aquí los tres tipos de zonas de ecosistemas que podemos tener pero no habrá vida en nuestro planeta si no conseguimos que haya alimento por lo tanto podemos crear por ejemplo aquí fauna marina de manera que tenemos aquí nuestro elemento de esta parte de comida y como vemos un nuevo peregrino, un nuevo peregrino, un nómada, viene a sentarse en nuestra villa entonces a medida que van obteniendo recursos empezarán a hacer diferentes proyectos cada vez más complicados en los cuales tendremos que ayudarles para que sigan prosperando y creciendo como pueblo que vemos que han empezado a construir un granero pero para lo que necesitan 30 de comida, aquí tenemos un máximo de 4 pero tenemos que empezar a hacer a hacer por dicho de mar entonces podemos aquí poner más y así nos genera este nos generará bastante más comida además podemos poner diferentes plantas plantas frutales estas plantas frutales las podemos hacer crecer un nuevo peregrino un nuevo peregrino y un nuevo peregrino y un nuevo peregrino donde está ese nómada parece ser que tenemos un nómada nuevo aunque no sabría dónde o simplemente es un aviso de que próximamente acabará asentándose por la zona como os decía estas plantas pueden evolucionar como vemos aquí vamos a hacerlas evolucionar en este momento a fresas así que tenemos una nueva un nuevo elemento que es la tecnología en este momento no les hace falta pero sí que pero sí que podemos continuar añadiendoles esto nos está muy bien que lo ponga aquí no y les podemos poner más cosas tenemos imágenes exóticos en la web en la tecnología vamos a poner aquí otro grupo de animales y de hecho podemos modificar estos hemos hecho una veja de pollos que si los combinamos con más árboles frutales como vemos aquí si cerca hay blueberries que son las plantas básicas que pone aumenta la cantidad de comida que esta gente que esta gente obtiene como máximo por lo que podemos observar en cuanto consigan el objetivo por este para este proyecto conseguirán crearlo y si no será un embajador de esa tribu según donde pongamos los diferentes los diferentes recursos vamos a obtener diferentes resultados como por ejemplo podemos poner animales domésticos en el desierto de manera que obtenemos otro tipo de animales como vemos nos aparece aquí un embajador que lo que nos dará son nuevas habilidades según tenemos una nueva habilidad para nuestro gigante vamos aquí los bordes de la villa han aumentado de manera que podemos poner una nueva planta tenemos una villa ya del desierto lo que requiere es wealth y wealth se consigue con minerales por ejemplo si estas villas a todo esto se vuelven más codiciosas todos sabemos porque estas caras se vuelven rojas entrarán en batalla junto con otras villas que tengan mejores recursos por lo cual tenemos que ir con cuidado de mantenerlas siempre controladas aquí podemos quedar manzanos que dan mucha más comida aquí vemos a ver se esta volviendo avariciosa vemos que aquí se esta volviendo de hecho muy codiciosa si se vuelven demasiado codiciosas lo que tenemos que hacer es acabar machacandola para que bueno habrá que destruirla para que no se vuelva para que no se acaban destruyendo todos entre ellos vamos a ver vamos a ver que más podemos hacer no estoy seguro que se puede hacer para que no se vuelvan no se vuelvan tan codiciosas no se creo que es poniéndole animales peligrosos en las cercanías pero bueno cosas de aquí nos piden tener wealth que es esto de aquí entonces esta 25 si esta cerca de otro cuarzo este de aquí veremos que obtienen mucho más vamos a poner por aquí animales exóticos de manera que podremos intentar crear aquí nos van dando diferentes consejos que podemos hacerles caso o no si nos acercamos mucho podemos ver incluso lo que piensan este piensa que prefiere tener snipers sin embargo el otro quiere ir cuerpo a cuerpo con espada está de acuerdo le gusta más el cuerpo a cuerpo con una buena espada y tenemos un nuevo embajador que nos va a dar nuevas creadoras esto no me va a ir eso podemos recoger esto para obtener nuevas habilidades tenemos que haber tenemos que haber estamos viendo que están marchando hacia los de estos han empezado una guerra y si empiezan una guerra acabarán siendo destruidos por mis gigantes como vemos esta ciudad no tiene nada para defenderse por lo que en un principio va a ser masacrada por nuestra primera villa que se ha vuelto demasiado codiciosa vamos a convertirlos en peligrosos se han incendiado en estatal y esto no se puede consentir así que es hora de acabar con ellos si quieres causamos terremotos les lanzamos bolas de barro de repugnancia y estas cosas para que tengan mucho asquete dejen de ser tan codiciosos como son porque esta civilización se ha se ha desmadrado por lo tanto no puede existir estos los pobres pues han aguantado lo que han podido sin embargo como es que ha sido destruida esta y ya era inevitable conseguir que se salvasen bueno básicamente este es el juego Reus se trata de durante diferentes intervalos de tiempo conseguir diferentes objetivos de manera que bueno las villas puedan seguir funcionando vemos que aquí de otras formas han vuelto la nueva villas intentaremos que esta no caiga en los errores de la anterior vamos a curar por aquí a estos y básicamente en esto consiste el juego Reus un juego la verdad bastante entretenido que nos va a instar a probar los montones de combinaciones que hay entre diferentes aumentos combinaciones de de recursos que podemos poner unos cercanos a otros diferentes diferentes combinaciones de ecosistemas que podamos hacer lo que uno se llevará mejor con otros y conseguiremos diferentes tipos de animales y plantas estos también se están volviendo aquí están volviendo aquí demasiado jodiciosos todos pero bueno esto es Reus espero que os haya gustado el juego la verdad es que está bastante bien te asegura te asegura unas cuantas horas de juego y de entretenimiento además que como ya veis resulta bastante complicado conseguir que las villas vivan en armonía y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo recordad que aún estáis a tiempo de participar en el sorteo 100 subs 100 vídeos tenéis hasta mañana martes y bueno nos vemos en la próxima gracias